Somos gafiteros, under, under, laf, laf, arte ilegal, somos maestros de las latas. Laf, 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 laf. Laf, laf, laf. Laf, 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 laf. Laf, laf, laf. Laf, laf. Laf, laf. Laf, laf. Laf. Laf, laf. Laf, laf. Laf, laf. Laf, laf. Laf, laf. Laf, laf. Laf. Laf, laf. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.